Como los otros, cara revolviendo... ¡Muerde de la pinga! Su Magnus ya toca Toca su Magnus Espérate No, no, no Puta madre, me compré dos sal Ya no tengo palmango Concha su madre Puta, que asco Todo me está saliendo mal De grande quiero ser como usted Así que ya voy perdiendo poco a poco mi cuello Ah, ya, chistoso Concha tu madre Me quedaría ciego No, no, no No, no ¡Muy bien! ¡Ataque! Profesor, buenas noches. Una consulta cuando debería jugar Magnus con segunda línea. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh oh! ¡Está bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tango sus puta que asco No, 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 no Ay, ya falla ¿Qué me he stoneado? Puta, no sé qué mierda me he stoneado El push jaló y iba a meter esquí, güey Hola, profe, buenas noches El día sábado estaba tomando Con sus dos causas de tagma Con Lenin, más conocido como el ingeniero Maylarins Y con Christian, más conocido como Ivo del Universo 6 Un besito en su cuello No entendí nada Solamente se me hizo familiar Lenin De ahí no entendí nada más De ahí no en su cuello ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Voltis! ¡Puta! ¡Maldito! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! ¡No! ¿Van a jugar el juego? ¡No pierde! ¿Ya? No voy a cenar La puerta Y al pichón Se queda parada ahí Puta que asco Estoy muy enojado Mira el pincho cuando se quedan aquí No respeto mi espacio No 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 Triste Triste, triste, te juego, triste listo